Hola, jóvenes y señoritas de tercero de secundaria, bienvenidos a la clase de comunicación del Colegio San Juan Bosco. Vamos a continuar con la introducción a nuestro curso respecto a literatura, porque este tema de retorno de estilístico vamos a utilizarlo bastante en lo que es poesía y narración. Bueno, quiero que en primer lugar ustedes lean junto a mí lo que tenemos en pantalla. Es que una de las características del lenguaje literario es uso de las llamadas, figuras o recursos estilísticos. Su mismo nombre lo dice, recursos estilísticos. Miren aquí, hay un ejemplo. Dice, podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. ¿A qué se refiere? ¿Estará hablando específicamente de las flores y de la primavera? Ah, miren aquí, qué hermoso. Pablo Mereda está utilizando aquí metáforas, ¿cierto? Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. La primavera, chicos, es la etapa de la fidelidad del ser humano. Bueno, a nadie va a poder detener jamás la etapa del desarrollo del ser humano. Entonces, ¿qué recursos utilizó acá la metáfora? ¿Y para qué se utilizan esos recursos o figuras literarias? Para dar belleza a las creaciones artísticas. Es por eso que los recursos estilísticos se clasifican en tres. Hay recursos sónicos, hay recursos gramaticales y hay recursos semánticos. Tres son. Los sónicos, su mismo nombre lo dice, hace referencia al sonido, a la pronunciación, a la entonación. Bueno, los gramaticales tienen que ver con el orden simpático de los versos, con la creación, el orden en que colocan las palabras. Pero el semántico tiene que ver bastante con el significado de las palabras. Vamos a nosotros aprender en los sónicos algunos nada más, como la literación, la monotopeia. En lo gramaticales, los tres indispensables, que son anáforas, polisíndecón y pérbales. Y en el semántico también vamos a ver algunos. Metonía, antífesis, metáfora, hipérbola, hipétesis, personificación y sinestesia. Ojo, hay más. Nosotros vamos a ver estos básicos, vamos a recordar por eso. En primer lugar, vamos a ver los recursos sónicos, fónicos llenos de sonidos, sonidos, le dicen. ¿En qué consiste la literación? La literación es cuando uno o varios sonidos se repiten los versos. Miren aquí. Yo voy a leer estos dos versos. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Yo me doy cuenta que en estos dos versos hay un sonido que se está repitiendo. Han, han, han. Esa repetición de este sonido han, yo lo voy a llamar aliteración en la poesía o en la narración. El objetivo es producir un efecto sonoro que se personifique o se haga referencia a lo que se está hablando. ¿Está bien? Una vez más, la literación es la repetición de uno o varios sonidos en los versos. Ejemplo, aquí repite el sonido han, han, han. Se está repitiendo un sonido. No específicamente es una sílaba, es un sonido. Esa es la literación. La nomatopeya es lo que ustedes ya conocen. La nomatopeya es la imitación de sonidos a través de las palabras. Todos los sonidos de la naturaleza que pueden existir, nosotros lo imitamos, pero con palabras. Por ejemplo, aquí dice, el ástero rugir de hambrientas tierras. Si yo digo rugir, ¿ves? Al decir la palabra rugir, yo represento el sonido que hace este felino. Rugir. La C tiene esa particularidad, tiene esa entonación. Entonces, esta es la nomatopeya. A través de las palabras, representar el sonido. Puede ser de un objeto, puede ser de un animal. ¿Está bien? Y ojo, cuando digo animal, no solamente me refiero a mamíferos, puede ser a insectos también, a aves. ¿Cierto? Si yo digo ojo, pío, 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 eso es una nomatopeya de una aves. Si hago por eso, hago la Z así. Esta es la representación del sonido de una mosca. Entonces, esta es la nomatopeya. Pasamos al siguiente, a los recursos gramaticales. El primer recurso es lo que algunos ya se han aprendido bien el año pasado, la anáfora. La anáfora es cuando tú repites una o más palabras, puede ser una, dos o tres palabras, al inicio de cada verso. Mira, esta es cosa es un pareado. ¿Por qué pareado? Porque tiene dos versos, nomás, miren. Dice, pues soy piedra, pues soy bronce, pues soy castigo. En estos dos versos, ambos inician con la palabra, pues soy, pues soy. A esa repetición, al inicio de cada verso, yo lo llamo anáfora. Siguiente. El polisíndeto. El polisíndeto, polisíndeto, es cuando tú en los versos, en los títulos, conjunciones. A ver, tomen nota ahí, creo que, mira, aquí no está, pero ¿cuáles pueden ser esas conjunciones? Y, o sea, cuando hablamos de la y, nos referimos a la y, la y, mi, o, u. Esas conjunciones cuando repites, mi, i, o, u, o, eso no es para acá, anótenlo en su libro. Cuando tú repites reiteradamente esas conjunciones en los versos, a eso le llamo polisíndeto. Acuérdense de poli. Poli es la raíz griega que significa varios, ¿cierto? Entonces, polisíndeto. ¿Está bien, chicos? ¿Ya? Y hay una cosa más, aquí aprovecho en explicarles el asíndeto. Así como hay polisíndeto, hay asíndeto. Ustedes saben que la preposición as significa sin, o que deja de ser, deja de existir. Si digo asíndeto, es cuando no utilizas conjunciones y lo reemplazas y ves varias comas, 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 comas de un poema. Bueno, es como si ustedes estuvieran utilizando las comas numerativas, pero en la poesía utilizas dos comas para separar elementos. Entonces, a eso se llama asíndeto. Es lo contrario del polisíndeto. Si en el polisíndeto utilizan muchas conjunciones, en el asíndeto reemplazas esas conjunciones por comas. ¿Está bien? Pasamos al siguiente. La hipérbato. Uy, ese es uno de los más utilizados por los poetas, por si acaso, pero que a veces nosotros no comprendemos. Y cuando leemos algo, dices, ay, qué significado tendré eso. No le entiendo a la poesía. Miren estos dos versos, dice. Del monte en la ladera, por mi mano plantado tengo muerto. Este poema, estoy utilizando hipérbato. ¿Y qué es el hipérbato? Es la alteración del orden sintáctico de las palabras. Un alumno una vez me dice, a mí, yo le entiendo que el hipérbato es el desorden de la oración. Excelente. Es una forma de decirlo también. Es cuando las palabras dentro de una oración, ¿no? Tú las pones dentro del sujeto, hasta el predicado, hasta el verbo, al último, ¿cierto? Eso, pero se utiliza en poesía, ¿no? Porque, observen, aquí puse una flecha en la parte de abajo. Si yo quiero redactar una oración con esos dos versos, lo correcto, lo coherente sintácticamente sería eso. Tengo un huerto plantado por mi mano en la ladera. ¿Ves? El sujeto es básico. Yo tengo un huerto plantado por mi mano en la ladera. Eso es lo correcto, pero los poetas no alteran, desordenan, mueven el orden sintáctico de las palabras y lo convierten en un hipérbato. ¿Para qué? Para producir belleza, para producir armonía en la poesía, o para producir rima y ritmo en la poesía. Ese es el objetivo. Siguiente. La metonimia. La metonimia, ojo, ¿ah? Que parece a la metáfora, pero no es. La metonimia consiste en designar una cosa con el nombre de otra. Ahora, la relación que presenta puede ser descontiguidad, descalto efecto, descemporalidad, etc. Miren aquí. Miren el ejemplo. Cuando se clavan tus ojos en un invisible objeto. ¿A qué está haciendo referencia? Cuando se clavan. Ese es el efecto. Lo que quiere decir es que cuando tú miraste, cuando tú observaste algo detenidamente, cuando tú dices cauce efecto, mencionas una cosa por el otro, primero en este caso está la acción. Cuando se clavan. ¿A qué hace referencia con clavar? Mirar fijamente. Pero ahí no está diciendo mirar fijamente. Está diciendo clavan tus ojos. Está haciendo referencia a la mirada fija. Ahora, otros ejemplos de metonimia, por ejemplo. Dice. Frank Kappa no es leído. Ah, aquí primero va la causa. ¿Quién es la causa? En este caso está mencionando a Frank Kappa. Y el efecto no es muy leído. ¿Pero por qué? Ah, porque es un autor muy simbólico. Muy utiliza bastante lo que son las expresiones sensoriales o los efectos sensoriales dentro de su narración. Ese es un ejemplo. Ahora, el efecto por la causa, dice el efecto. Las manos callosas. ¿Por qué crees que una mano se puede hacer callosa? A ver, le pregunto a Karely. ¿Por qué crees que una mano se puede hacer callosa? ¿Por qué se puede maltratar una mano? Porque ha trabajado bastante, ¿cierto, Karely? Ha hecho un trabajo fuerte. Ya. Entonces, aquí está el efecto primero. Las manos callosas en nobles en el hombre. Aquí estoy refiriéndome al trabajo que ha listado. Pero no está hablando de trabajo, ni se está diciendo manos callosas. Por eso, está hablando, está utilizando otras palabras para hacer referencia a una acción. Otra aquí dice, Bolivia tiene que resolver muchos problemas. El continente, o sea, aquí se refiere al objeto. ¿De quién estamos hablando? De Bolivia. ¿Qué se dice de Bolivia? Se tiene que resolver muchos problemas. Pero esa es parte de poesía, por si acaso. Ahora, el signo en lugar de la cosa significada. La cruz. Cuando hablamos de la cruz, aquí estamos refiriéndonos a Jesús. La cruz enseñó la fraternidad. Ni por ahí no dice Jesús, pero está haciendo referencia. La cruz enseñó la fraternidad. ¿Quién nos enseñó a vivir con hermanos? Jesús. Pero no está diciendo Jesús. Está diciendo la cruz. Es que es metonímico. Utilizar una palabra haciendo referencia a otra. Por acá. Pasa el siguiente. Antítesis. Antítesis viene de antónimos. Antonella, ¿tú recuerdas qué son los antónimos? ¿Qué son los antónimos, Antonella? Palabras que tienen significado opuesto, contrario. Y en la poesía se llama antítesis. Cuando tú en versos utilizas palabras antonimas. Miren acá. Yo vuelo cuando tú duermes. Velar es estar despierto. A ti se refiere a estar despierto. Y duermes, eso es lo contrario de estar despierto. Yo lloro cuando tú cantas. Lo contrario de llorar es cantarte. Estar feliz. Yo canto. Cuando estoy feliz yo canto. Pero cuando estoy triste yo lloro. Entonces, ¿ves? Esto es antítesis. Cuando tú utilizas palabras antónimas dentro de los versos. Vamos al civil. Y este es el recurso que me encanta. Civilis es un nómino de comparación. Y tú comparas dos ideas utilizando la palabra como. Miren, utilizo la palabra como para comparar ideas. Aquí dice. Mi corazón sereno se abre como un tesoro al soplo de tu brisa. ¿Qué estoy comparando? Un corazón con un tesoro. ¿Y qué palabra estoy utilizando para comparar esas dos ideas? Estoy utilizando la palabra como. Este recurso se llama civil. Pasa al siguiente. Aquí viene la metáfora. Substitución de una palabra por otra basándose en la semestancia de su significado. Miren el poema de Congrae. Pero había sido devorado por la bestia de un millón de cabezas. ¿A quién se refiere a la bestia de un millón de cabezas? A ver, ¿a quién se está refiriendo? ¿Quién tenía muchas cabecitas en su cabeza? Es algo redundante, ¿no? A ver, vamos. ¿Quién dice? Medusa. ¡Excelente! Pero aquí me está diciendo Medusa. Ah, estoy utilizando un personaje o un minuciado para hacer referencia a Medusa. Pero ha sido devorado por la bestia de un millón de cabezas. Bien, aquí me hará referencia a Medusa. Muy bien, Víctor, excelente. Ah, yo había hecho un ejemplo el año pasado, ¿no? Cuando yo digo, a ver, con la atención del Día de la Madre, ¿no? Cabellos blancos, los de mi madre, hilos de plata, cuadrados, hilos de plata. La palabra hilos de plata está haciendo referencia a las canas de una persona, a las canas de la mamá en este caso. Entonces, eso es metáfora. Utilizar una palabra haciendo referencia a las canas de otra por la similitud de significado. No es por la causa o el efecto o el símbolo, no. Sino por la similitud de significado. En la poesía también se utiliza bastante. Y viene la hipérbole, la que no me gusta, pero la que se utiliza. La hipérbole es la exageración de las ideas dentro de los poemas. Aquí dice, escuchen estos dos versos. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por dolor me duele hasta el aliento. Qué exageración. ¿Quién va a sentir el dolor en su aliento? Por Dios, nadie. Pero aquí dice, me duele hasta el aliento. Otra cosa que no. Anteriormente cuando enamoraban, dice, digo anteriormente porque a mí no me enamoraron así. Decía, ¿no? Yo te quiero hasta la luna. La luna es tan lejísima, tan que le quiere, tan grande. O si no, no. Otra exageración. Yo por ti bajaría hasta la luna. Qué mentiroso le diría yo. Pero es una exageración, ¿no? Esa es la hipérbole. Es exageración de una idea. ¿Ya? A ver, otro. El epíteto. Ay, este tipo de aca ni me gusta. Porque el epíteto es cuando tú en un verso encuentras un sustantivo. Pero delante de ese sustantivo hay un adjetivo obvio de ese sustantivo. Miren así. Volverán las oscuras golondrinas. ¿Cuál es? ¿Qué caracteriza una golondrina? Su plumaje negro, ¿no? Su salita es negra. Oscuras. Esa es una característica intrínseca. Y obvia, vamos a decir. O sea, no. Otro ejemplo que podría mencionar es la verde hierba. Verde hierba. Obvio, pues. Qué color va a ser la luna conmorada. La verde hierba. ¿No? El fresco viento. Fresco viento. Viento es el delante. Dentro de un verso van a encontrar ustedes sustantivos. Pero delante de esos sustantivos va a haber adjetivos obvios. Intrínsecos, se dice literariamente. Pero yo les menciono a ustedes con términos que me van a entender. Adjetivos obvios para ese sustantivo. Y por último, si no me equivoco, tenemos la personificación. La personificación es cuando tú atribuyes dentro de los versos. Atribuyes una característica de nosotros, los seres humanos, a seres inanimados o a ideas. Tú a una idea o a un ser inanimado le das una característica de nosotras, las personas. Miren aquí dice. Las hojas que parecen que restan en voz baja. Las hojas. Estamos hablando, están cayendo. Estamos en otoño. Las hojas salen. Parecen que restan en voz baja. Y nos rezan, los seres humanos. Entonces, esa característica de rezar se le está dando, se le está atribuyendo a las hojas. En eso consiste la personificación. Por ejemplo, hay un poema bastante conocido también. Hoy el cielo y la tierra cantan. El cielo y la tierra cantan. ¿Cuánto el cielo y la tierra? Esa es personificación. Hoy las nubes me abrazan. ¿Cómo se va a abrazar la nube? Esa es cualquiera, ¿está? Y a ese recurso lo llamo personificación. ¿Está bien? La sinespecie. Ay, ahora sí. Cuando aún, a ver, ¿cómo son los sentidos? Vamos a preguntarles. Solo tengo cuatro chicos en mi clase. No tengo más. Tengo a Antonella, a Olita y tengo a Franco y a Flavio. No veo más. Solo tengo dos en mi clase. Cuatro. Ahora. Ahora tengo cinco con vista. Seis con Lau. Muy bien. Los chicos están entrando a la clase. Bien. Acaban de llegar tarde. Arturo. Yo llegué. Ni siquiera me pidieron permiso. Pero no importa para que no interrumpan. Entren a la clase. Miren así. ¿Cuáles son los cinco sentidos? A ver, me señalan con sus deditos. Como los estén mirando en la pantalla. ¿Cuáles son los cinco sentidos? A ver. Muy bien. Eso. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Ah, muy bien. Ahí yo se me está señalando. Ah, Pavelita me está señalando. Y ahí están los chicos. ¿Qué más? Un sentido más. Un sentido más. Ah, me señalan así. Me dicen así. Uno más. Y falta uno. Falta uno. Falta uno. Ah, sí. Ah, ahí están con ella. Estás señalando a su lejita. ¿No? Oye. Este recurso trata de que hablas de un sentido, pero le atribuyen, o sea, le das la característica de otro sentido. Miren el ejemplo. De las hojas mojadas, de la tierra húmeda, brotaba entonces un aroma. Aroma es acá, ¿no? Acá. Me están mirando. Si aquí estoy, me están mirando. Aroma. Toco mi narizito. Aroma. Un aroma delicioso. ¿Cómo es eso? Un aroma. Y digo, delicioso del gusto. A un sentido le estoy atribuyendo el otro sentido. Una sensación de otro sentido. Y continúa acá. Y el agua de la lluvia recogida en el hueco de su mano tenía el sabor, estoy hablando del gusto, de aquel aroma. El sabor de aquel aroma. Imagínense, chicos. Como que sufrió total. Pero eso es la poesía. Eso le da ritmo. Le da rima. Le da sonido. Le da melodía a la poesía. Sin especia. ¿Está bien? Y acabamos con el rectuétano. ¿En qué consiste rectuétano? Esto es bien facilito. El rectuétano es cuando tú empleas las palabras y solo las varías de significado o simplemente las separas. Es como si estuvieras usando parónimos o estuvieras usando homógrafas. ¿Ya? Homógrafas y estuvieras usando parónimos. Miren acá. Cruzados hacen cruzados. Sí. Cruzados hacen cruzados. Ah, aquí nos está refiriendo a una institución de la iglesia anteriormente, de la iglesia católica, ¿no? Los cruzados, ¿te acuerdas? Cruzados hacen cruzados. Ah, ahora sí. El segundo me refiero a la acción. Y escudos pintan escudos. Escudos pintan escudos. Pero está diciendo la misma palabra, pero no se está refiriendo a lo mismo. Y paures, muy desnudos. Condados ganan condados. Condados. Agarro miradito que soy boludo. Lo voto. Ganan condados. Territorios. Ah, y ducados, dejan ducados. Ducados se refiere al título. Y el otro se refiere al puesto de trabajo. ¿Se dan cuenta? Utilizan palabras que son homógrafas, pero con diferentes significados. Este recurso en la poesía se llama resuércan. No se olviden. Chicos, colorín colorado, esta explicación se va a terminar. Ahora sí, vamos a irnos a nuestro libro de actividades, porque ahí tenemos dos ejercicios para reconocer cuál de estos recursos que yo les explique está presente ahí en estos poemas. Vamos inmediatamente entonces a la página. No me acuerdo la página. Vamos a verlo, está en la página. Ustedes me ayudan. Veinte del libro de actividades. Con mis chicos de Cazón Voz Cometero. Amiguita y Amiguita, contigo muchas gracias por haber participado en esta explicación. Mañana nos vamos a ver con el podcast. Aquí, chicos. Nos vemos en la siguiente grabación.